¿Qué es la aspirina? La aspirina es un medicamento muy importante en el tratamiento de las personas que tienen arteriosclerosis coronaria. La arteriosclerosis coronaria es una enfermedad que causa una inflamación en la pared de las arterias y esto causa dos problemas. Uno de ellos, muy serio, favorece la formación de coágulos que pueden taponar completamente la arteria. Lo que la aspirina hace es hacer que la sangre tenga menos tendencia a coagular, especialmente en los sitios donde las arterias están enfermas por la arteriosclerosis. Por lo tanto, es una forma muy importante de prevenir el que pueda producirse las complicaciones más temidas de la enfermedad coronaria, como son el infarto de miocardio o lo que se llaman síndromes coronarios agudos. Una precaución que es importante para una persona que está tomando aspirina a largo plazo es entender que el tomar aspirina genera un riesgo un poquito mayor de sangrado de lo que sería en una persona normal y dado que es una medicación que se va a mantener de forma crónica a lo largo de la vida, el paciente tiene que reconocer algunas posibilidades de sangrado en el futuro. Fundamentalmente, las que más nos preocupan a los médicos son el sangrado interno en el tubo digestivo. Por eso, una persona que esté tomando de forma crónica aspirina a lo largo de su vida debe de saber reconocer lo que es un posible sangrado digestivo que se manifiesta o bien por deposiciones muy oscuras de color negro o bien por una situación en la que uno pueda tener un vómito en el que el contenido parezcan pozos de café. Pero aparte de esto, es un medicamento extremadamente importante y que previene mucho la aparición de las complicaciones más temidas de la arteriosclerosis coronaria. ¡Gracias!